Los diputados Evistas Héctor Arce y Renan Cabezas presentaron este viernes una denuncia contra el presidente Luis Arce ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado. Según el diputado Evista, el jefe de Estado ofreció a Jessica el cargo de viceministra a cambio de sostener una relación sentimental con ella y usó vehículos y la casa grande del Estado para ese efecto. Dos tipos penales. Estamos denunciando el uso indebido de influencias. Lucho Arce utiliza su cargo para pervertir, para engañar, manipular a una mujer ofreciéndole un cargo de viceministra de deportes y de que se vaya como embajador a otros países. Segundo, estamos denunciando por el tipo penal de uso indebido de bienes del Estado. Es decir, Lucho Arce ha convertido la casa grande del pueblo en boliche, cantina, en motel, para captar a mujeres, a jóvenes. Eso estamos denunciando. Entonces, esperemos que este hecho se pueda denunciar. Y queremos también aclarar, esa gran casa grande del pueblo que se construyó para diseñar programas, políticas, proyectos para mejorar la vida del pueblo boliviano, hoy se ha convertido en un antro de corrupción, donde se planifica cómo robarle al pueblo boliviano, donde se planifica cómo extorsionar a las empresas. Eso estamos denunciando. Desde la Alarcista, la dirigencia municipal del MAS anunció que deja en manos de la justicia la investigación de estos hechos, de los que se acusa al presidente del Estado.